La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la falsificación de tres lotes del antiácido sal de uvas picot en presentación de 5 gramos, la cual representa un riesgo para la salud por ser de dudosa procedencia. Indicó que hasta la fecha se han detectado tres lotes falsificados que muestran el registro sanitario 394-SSABI y los siguientes números de lote y fecha de caducidad. CE-94 con caducidad a octubre de 2023, BTI-3 con caducidad a diciembre de 2023 y CK-83 con caducidad a diciembre de 2024. La empresa RB Salud de México SADCB, responsable de la fabricación del sal de uvas, presentó ante la Cofepris la denuncia e informó que no fabricó los lotes citados. Cofepris invita a las personas a que antes de consumir este producto verifiquen el lote que aparece en el empaque y en caso de que corresponda a algunos de los que se encuentran en el listado o presente alguna irregularidad, eviten su consumo y realicen una denuncia en la página gop.mx-cofepris. Algunas de las irregularidades encontradas en el empaque son que en la parte frontal existe distorsión en la imagen y leyenda para malestar estomacal. Además, el texto sobre el gramaje es poco legible, indicó la Cofepris. Detalló que en el reverso del producto falsificado, la caducidad no corresponde a la original, el texto es ilegible y la imagen de la mujer embarazada no es níquida, mientras que los bordes son gruesos e irregulares.